Oye este canto que es para ti, y este ritmo que voy a tocar, el ritmo punta para bailar, desde Honduras con amor. Punta, saben que llegó, banda, lanza. Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es punta para ti, te enseñaré a bailarlo, moviendo la cadera, moviendo la cintura, es el ritmo punta que traigo para ti. Levantando las manos, moviendo la cadera, con movimiento sexy, es el ritmo punta que traigo para ti. Así, así, corriendo la cadera, así, así, mediando la cintura, levantando las manos, ese ritmo punta que traigo para ti. ¡Sacude, sacude! Punta, punta, quiero bailar junta Punta, punta, quiero bailar junta Quiero bailar junta, quiero bailar junta Quiero bailar junta contigo mi amor Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Quiero bailar punta contigo mi amor ¡Sacude, sacude! ¿Saben que llego? ¡Banda! ¡Blanca! ¡Blanca! ¡Vamos! Oye este canto que es para ti Y el ritmo de punta que voy a tocar Es el ritmo de punta para bailar Desde Honduras lo traigo con amor Viene empieza a bailar, viene empieza a gozar Moviendo la cintura, moviendo la cadera ¡Es el ritmo de punta para ti! ¡Eso! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Punta, punta, quiero bailar punta Quiero bailar punta contigo mi amor ¡Sacúdete! ¡Y muévelo, muévelo! Así, así, moviendo la cadera Así, así, mediando la cintura Así, así, levantando las manos Es el ritmo de punta que traigo para ti ¡Nos cuentos de actores! ¡Gracias! ¡O könnte, cat 1984, pre perfectamente inspearenth Nirma! ¡Yanan también en un tom de punta para ti! ¡OḥTOS seniormente en un controco de actores que tu closet se prodiga realizing! ¡Ay! Gracias.